Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cochita chula, cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita, porque está bien linda Ven conmigo mami, porque todo te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que meter en línea todo? Coge pela, y pela, pero te coge pela, y pela Y este es mi bomba, con adolescentes, versátiles Bonita está, eres muy linda Bonita está, muy bonita Bonita está, mi linda churrita Bonita está, te quiero besar Bonita está, con lindos ojitos Bonita está, con cuerpecitos Bonita está, con lindos ojitos Bonita está, con los cachetitos Bonita está, no te me pongas dura Bonita está, que te tengo ganas Bonita está, yo te quiero mucho Bonita está, te quiero mapuchear Bonita está, y esto aparte de ser para ti mi reina Es un homenaje a Luis Rosario El pionero del merengue bomba Y los hermanos Rosario ¡Oh! ¡Bomba! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¡Bomba! Es que tu labio, eh, eh, eh Pero calla ese mambo Que lo que quiero es vacilar ¡Vaya! Me gusta La mujer, claro La rica comida Me gusta Sí, la cosa buena Me gusta Como aquella morena Y también la catira Me gusta Y dormir sabroso Rico, 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 que gozo Y darte besito, hacerte cariñito y mi colza Ma' niña Que buena que tal No te pongas a inventar Quédate aquí con papá Ey, si supieras como te quiero Sí, niñita mía Como te anhelo Me besaría mucho Y no me hiciera daño Ahora sí vamos Pipi Paparabara Pipi Paparabara Pipi Paparabara Llévatela Porfirio Paparabara Merengue Qué bomba Ey, ey Qué bomba Ey, mi niña bonita Con su figura de sirena Mira cómo se menea Qué chévere Cómo mueve la cintura Qué chévere Cómo mueve la cadera Qué chévere Chévere, chévere Ya sabes lo que quiero yo Qué chévere Ya tú sabes mami Qué chévere Ay, mi niña bonita Qué chévere Cochita chula Cochita bonita Que yo papá Así como está Así me gusta Me gusta Ay, me tienes loco Loquito loco Mamá Vete pa' tu casa Ahorita Porque estás re linda Ven conmigo niña Porque tú te puede vacilar el mamá Y nos vemos en el próximo disco Ok Chao Bueno Sócrates Hemos terminado el cuarto disco Sí Ok Cómo quedís chico Chévere Próximo Cómo quedís chico También